Hay algo que como les digo, es algo simple y sencillamente, muy pero muy comercial Lo vamos a hacer de esa manera, para que todo el mundo baile Después llene la música para los clubes de baile Y mientras tanto, todo el mundo, agarre a su pareja Porque aquí comienza la rumba de hoy Vamos a iniciar con una cumbia peruana Mira que bonito, mira que sabroso Clávalo bonito, Disco Sweñi, porque esta es la historia del chamaco vacilón Aquel chamaco que le gusta meterse hasta adentro y sin conmón Esta noche vaya, vaya Tacubaya Chicaseilo Carlitos Rumbero, Mami Zagos, Bar Davey, Fernando Lupita, la banda sin hígado, la zona poniente Oye chiquilla Llegó mi canalito el tururún La señora de nosotros bonita Para mi aijada, Renata Mi más pequeña aijada Como su mami cuando nos seguía ¿Cómo es eso que te quieres casar? Ese que es Frensa Llegó Carlitos Rumbero ¿Cómo es eso? Echale mi sabe Echale mi sabe A tu papá Pregúntale primero si me puede mantener Y llegó el Ojos Chanel Pregúntale primero Y se va a chingar una rola conmigo el Ojos Chanel al ratito, eh Vamos a recordar a aquellos bonitos estantes cuando Pasamos en la cena de chingada Con amigos en Ojos Chanel Y su DJ en Caluca Vamos a iniciar Esa banda pelona Con mis ajados de Fiscal y Club Venezuela Mira que bonito comenzamos con algo comercial Esa banda pelona La secretaria Sonido de la tradición Que baila te acubaya Echale bochas Echale suave Echale dedo Oye chiquilla Esa noche para mi carnal en Bojarra Ya presente Llegó piqui Subele ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? ¿A quién? A tu papá Pregúntale primero si me puede mantener Pregúntale a tus jefes si me pueden mantener Yo no sé trabajar, solo sé embarazar Solo sé vaciar Échale ese abrazo hasta el chiquito Échale chiquito Sin albur, échale sabroso Esa fejita es de Santa Fe Mira que llegó a Yasmin de Santa Fe Esa es Julio Sabroso Este será mi barrio querido Este es de Sanomón Polonia América Es colonia o jolonia Él le puso jolonia Qué jalle Nada más dígame qué jalle de esa jolonia Échale Oye chiquilla Oye chiquilla Ese carnalito es la luz Sí Oye chiquilla No te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? Mira qué sabor Mira qué sabor Si me quieres amarrar Para irte a los borrachos y fronteras Y aquí es el tema que tanto les gusta ¿Cómo no? Pregúntale a ti Échale bamba Oye chiquilla Oye qué sabroso Ya nos acompaña Chuca Esa esposa linda Oye chiquilla Ese marquitos rumbero Ya llegó Diego de Campa 2 de octubre Se juntaron los compadres Me gusta enamorar Pero no te mandes así Mira qué sabroso para mis chamatos rúquidos Ya presenta Santa Fe Llegaron los chiquijuons Llegaron la gente de Coagisaxa Esa noche para el famoso guacho Así estamos iniciando suavecito Una comercialita para empezar a bailar Échale sabor Esa noche hizo presencia el diablo rumbero Está presente Yagelín Y su hija Nos vemos el viernes de sus 15 años La sepa de Tacubaya Seguimos en Tacubaya próximo viernes Pilar Mira qué sabor Enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Mira qué sabroso Vacilar Me gusta Me gusta trabajar Pero no trabajar Esa para Juila No puede serme Ese moreno El more A ver la sesión para Ese Taz Ya llegaron los chinguines A mis dejados Toda la bandota de Jalapa Ahí va Yo no sé trabajar Solo sé cotorrear Ah qué canciones severas Hoy como ni más o menos Decimos para que la gente Comience a bailar Para que la gente Comience a gozar Hoy donde tenemos La presencia de El rey de Jordi Con la doble R Rumba caliente Luzio Cérate Y por supuesto La presencia De un amigo Domingo Picasso Por supuesto Más adelantito también El Maya Sound Sigen La presencia